¡Hola amigos de Bichiquet! ¿Cómo están? Estamos listos para comenzar un nuevo unboxing del álbum de Maya y el Oso. En este vídeo vamos a abrir tres sobres de figuritas. Tenemos el álbum, las figuras, todo listo para comenzar, así que ¡vamos! Arrancamos con el primer sobrecito de este vídeo. Vamos a ver qué nos toca esta vez. A ver, a ver qué tenemos. Tenemos a Maya, 182. A ver a qué página pertenece. 182, está ahí tocando, ah, pertenece al álbum, perdón, al póster. 182, acá. No la tenemos, así que la vamos a pegar. Miren qué linda, está tocando el violín. Vamos a pegarla. Un moño en la cabeza tiene. Miren, está re linda. Vamos a pegar en el póster. Ahí vamos. Nos faltan unas cuantas igual, pero ya van a salir. La siguiente es la 151. La vemos ahí a Maya Prehistórica, 151. Acá va la doble de Oso, de dientes de sable. Oso le ha enseñado a ser amable, dice. Mira los pelos. ¿Qué les parece? Es una de las plateadas que a mí me gustan. La pegamos acá a Maya Prehistórica, mirándose en un espejo. Ahí vamos. Lista. La siguiente. ¿Quiénes son estos amigos? Es la 18. A ver dónde va. 18 amigos de la granja. Esta es mi casa. Es la casa de Maya. Y esos son amigos de Maya de la granja. Nos pegamos aquí nuestros dos personajes. Listo. Figu pegada. La sonrisa. Está mirando ahí a cámara, parece. Vamos con otra. Lo vemos a Oso que está preparando el arbolito de Navidad, parece. 92. A ver. Vamos a ver qué está haciendo. Y esta es la escalera por la que normalmente Oso baja deslizándose, a veces con ayuda de Maya, dice. Acá la vemos. Vemos los escalones. Es la casa de Oso. Acá, los brazos llenos de cosas. Es plateada también. Ahí vamos a pegarla. Ahí vamos. Lista. Acá nos falta la 88, la 91 y la 95 para completar la casa de Oso. Vamos con otra. La 21. ¿Qué es esto? A ver qué será. 21. El pozo del patio, dice. También de la casa de Maya. Ahí vemos. Está acá. Despegamos. Vamos con la 21. Acá conocemos todos los rincones de la casa de la protagonista. Listo. Primer sobrecito pegado sin ninguna repetida. Vamos con el siguiente. A ver qué nos toca por aquí. A ver, vamos a arrancar con la 17, que es en esta misma página. ¿Qué hace Maya? Sus juegos favoritos, dice. Ahí vemos un patito, un conejo, la muñeca, un osito en la mano tiene. La pegamos. Acá. 10, 7. Ahí vamos. Muy bien. Otra. Lo vemos a Oso con puntas redondeadas. 153. Vamos a ver dónde va. 153. Ah. Acá va otra de Oso de dientes de sable. En la prehistórica lo vemos. Ahí tiene un lápiz. Entre las orejas. Vamos a pegar con cuidado acá las orejitas. Ahí vamos. Encaja. Encajó. Ahí está. Perfecto. Otra más. 143. Vemos otro amigo. 143. Excursión por el bosque. Liebre vive en un arbusto, dice. Acá vemos los personajes del bosque. Y acá está Liebre. Vamos a ir conociendo a medida que los pegamos. Ahí vamos. Con Liebre. Muy bien. Seguimos sin ninguna repetida. Vamos con otra. ¿Qué tenemos por acá? ¿Cuántas cosas? 147. A ver, a ver. Oso quería saber todo sobre sus antepasados. Vemos el árbol genealógico lleno de osos y osas que componen la familia de osos. Lo pegamos aquí en esta doble de la prehistoria. Muy bien. La otra es la 161. La vemos a Masha. 161. También es del póster. Vamos a buscar dónde va. A ver. Acá. 161. Ahí la pegamos. Este es el póster doble. Acá tenemos unas fiumas para pegar. Ahí va. Tenemos unas cuantas. Pero también nos faltan. Y vamos con el último sobrecito de este unboxing. Tampoco tuvimos ninguna repetida en el segundo. Qué suerte. Vamos a ver si seguimos con la misma sobre. Con este sobre. A ver, a ver. A ver. 106. A ver esta si la tenemos. 106. 106, 106. Acá. No la tenemos. Es en belleza peligrosa. Los distintos looks de Masha. Y acá dice. El look extravagante. La vemos con los pepinos en la cara. Una. Que look. Aparece verde. O sus mismos pelos teñidos. No sabemos. Mírenla. Nos faltan dos para completar esta doble. Que está re buena. ¿Cuál les gusta más a ustedes de todos los looks? Están buenos todos. ¿No? Vamos con otra. Uy. Acá está Liebre otra vez. ¿No? 118. Acá está. La tenemos repetida. La separamos. Vamos con otra. La 13. A ver. ¿De quién es de esta casa? La 13. Esta es la casa de Masha. Ahí vemos el frente. Miren qué linda que es. Conocemos el frente de la casa de Masha. En la doble. Que muestra todos los ambientes. Ahí vamos. Sigo pegada. Vamos con otra. ¿Qué está haciendo acá? Tiene un globo. Cara de preocupada. A ver. 51. A ver. A ver. 51. Ni siquiera en la casa de Oso. Tampoco en la de los lobos. ¿Qué está buscando? Ah. Es su cumpleaños. Y está esperando a ver. Si. Que le dan una sorpresa o no. Ya habíamos visto. Que sí. Acá. Que tenía la sorpresa que le preparó Oso. Pero bueno. Acá todavía no. No lo sabía. Y estaba con cara. Preocupada. Muy bien. Figu pegada. Y nos queda las 129. Una plateada. Y vamos a ver dónde va. 129. Y Maya ha intentado cazarlas. Son. ¿Se acuerdan? Las mariposas. Que salieron de la olla. De oso. Acá están todas. Y la vemos a Maya. Muy contenta. Viendo. Todas las mariposas. Que aparecieron. Muy bien. Bueno. Solo una repetida. Así que estuvimos muy bien. Vamos a seguir en el próximo unboxing. Todavía nos quedan. Todas estas. Fibus. Por descubrir. Bueno. Si les gustó. Pueden dejar sus comentarios. Darle like. Al video. Y no se olviden de suscribirse. Al canal. Nos vemos la próxima. Chau chicos. Chau chicos. Chau. 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 Chau.